Empresas más vida, corazón penquista. Fue publicada la séptima versión del Índice de Percepción Empresarial Regional. Estos resultados corresponden al segundo semestre de 2014 y miden la percepción económica de los empresarios en la región. Alberto Miranda, presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio en Concepción, informó que en esta ocasión es la que exhibe la mayor baja de confianza de los últimos tres años. Pesimismo producto de la incertidumbre de reformas ya aprobadas, además de la baja del crecimiento proyectado en el país. Vemos ahora que hay una reforma laboral en curso, donde nuestra principal preocupación es cómo mejorar la productividad de la región, cómo incorporamos más gente en las fuerzas de trabajo, tenemos 500.000 pobres y 75.000 desempleados. Y esta reforma, tal como la hemos visto en un primer análisis, está más orientada a fortalecer a los sindicatos, que son ya fuertes, que tienen una opción importante dentro de la empresa, en desmedro de la gente que anda buscando una alternativa para salir de su condición. Alberto Miranda hizo hincapié en el tipo de reforma laboral que está siendo tramitada y la intranquilidad que ésta genera en los empresarios, enfatizando que en la región existen 500.000 pobres y 75.000 desempleados. Entonces, todas estas preocupaciones se reflejan en este índice, y nosotros esperamos que se mire en el largo plazo y no digamos por favor de que esta reforma laboral es pro-empleo, porque tal como nosotros la hemos leído, no lo consideramos así. Roberto Darri Grandi, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, informó que la tendencia sigue siendo negativa en la región. En los últimos cinco años, la zona ha crecido menos que el país, y aunque el videobio no está en recesión, se podría observar una fuga de inversionistas y un aumento en las tasas de desempleo. Claramente las tasas de desempleo deberían aumentar, uno deberíamos ver por lo menos en los próximos 12 a 24 meses, probablemente 1,5 o 2 puntos porcentuales más de aumento en el desempleo, y eso obviamente al final también tiene un efecto, finalmente sobre la pobreza. Agregó que en la medida que nosotros no seamos capaces de revertir este escenario, probablemente vamos a ver una economía relativamente estancada. En el caso de las pymes, se vislumbra un año complejo. El académico hace un llamado a ser cautelosos en la inversión, estudiarlas con mesura y no dejarse llevar por las tincadas. Para Roberto Darri Grandi y los empresarios de la región, la causa de esta caída y su proyección a la baja en 2015, tiene que ver con la gran inestabilidad en el ambiente debido a las reformas estructurales del sistema tributario, laboral y educacional que están en curso. Y a propósito de bajas, el peor resultado de su mandato obtuvo la presidenta Michelle Bachelet en la encuesta...